Es bueno, primero que nada contento que llegara hasta la final, primero que nada es la primera meta que teníamos y a una vez en la final, el equipo que fuera, esta vez va a ser de Venezuela, un equipo bastante bueno hay varios peloteros que he conocido, con los que he jugado también va a ser un juego bastante interesante, bastante bueno y Dios mediante, saldremos con la victoria del día ¿La mentalidad de Pablo Espino en ese tan importante partido? Bueno, para mí es un juego más, yo me preparo de la misma forma, sea el primer juego de una temporada, tanto el último juego de una temporada lo mío va a ser lo mismo, he estado preparándome de la misma manera que lo he hecho todo el tiempo concentrado, atacar los bateadores, buscar el dominio de mi recha primero que nada y una vez establecido todo eso, entonces sería aprovechar y utilizar y combinar todos los lanzamientos Cinco entradas ya le regalaste al Lino Rivera, el dirigente, en tu primera salida, segundo partido de República Dominicana ¿Qué hablaste con Lino previo al juego de mañana? Bueno, en realidad no se ha hablado mucho, pero como todo, en el día, en el momento que estamos por salir y eso se habla un poquito, estoy seguro que con Rosario hablaremos algo sobre los bateadores y todo eso prepararnos de la mejor manera, ellos me darán ideas de los jugadores, de los bateadores y yo intentaré utilizar lo que ellos me digan, a mi fuerte también utilizarlo eso es lo principal para mí, yo me preparo de la misma manera todos los juegos concentrado, me mentalizo de que salir al terreno a mi 100%, darle por lo menos los 5 episodios al manager y si puedo seguir lanzando y si Dios me da la oportunidad de seguir, hacerlo hasta donde llegue Solo 66 lanzamientos, la pasada salida ante el conjunto de Colombia, ¿te va más o menos o todo el tiempo? No, yo me sentía bien, yo ese día podíamos seguir, yo me sentía bien físicamente fueron planes estratégicos de ellos, el sacarme y bueno, yo no me opongo a las decisiones que tomen siempre los managers o los gerentes y yo sigo a lo que ellos estén planeando, me siento bien, a pesar de que voy a estar lanzando en un día menos de descanso, el brazo se ha portado bastante bien, me siento bastante bien físicamente he hecho todo lo posible para la recuperación y Dios mediante, el día de mañana estaré al 100% y daré el 100% Una palabra que lo que significa de ese partido ante Venezuela, lo que podemos decir de tu parte, unas palabras Bueno, en realidad como yo te decía anteriormente, no puede ser el equipo que fuera en la final Una cosa también bastante importante mencionada, yo jugué en la Liga de Profesionales de Venezuela por 5 temporadas también antes de venir a Dominicana, yo jugué ya 5 años, por eso que conozco a algunos de los jugadores hay varios de ellos que estaban con Caribe, que fueron un refuerzo de cardinales ahora para esto yo jugué con ellos en Venezuela, pero no, bien bonito, yo estoy contento de que me den esta oportunidad y bueno, como lo dije, no saldere a mi 100% y yo me di antes, no saldere a la victoria Por último, el ánimo del equipo Oh, el equipo, no sé si se logra ver cada vez que saca un partido, yo creo que en las redes sociales se pueden dar cuenta de cómo está el ánimo del equipo, es un conjunto muy bueno, muy bueno me ha gustado muchísimo, el ánimo está, desde que empezamos la temporada en Lidón Los Toros ha sido una cosa bastante asombrosa, y con la integración de los refuerzos que vinieron de los otros equipos, reemplazando a los jugadores de Los Toros que no pudieron venir se ha incorporado de una manera excelente, el ánimo está muy bueno yo sé que vamos a dar el 100% todos en conjunto para obtener su victoria ¿Todo lío? Todo lío, siempre visite Un son, mucho Vamos, vamos Vamos, vamos